Visitamos la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Jorgeta de Olozano y la Universidad Pedagógica Nacional. Diferentes grupos de niños de diferentes edades de USME y SUMAPAS conocieron de cerca qué es lo que se hace en las universidades, cómo investigar, cómo se estudian las diferentes facultades, qué hacen los estudiantes de las diferentes carreras y recorrieron museos, el campus universitario y hablaron con profesoras y profesoras sobre los diferentes énfasis de las carreras y de su derecho a habitar la ciudad desde el conocimiento y el juego y la exploración. Lo que más me gustó fue ver la anatomía de cada animal porque los tienen bien guardados, los tienen bien preservados y se pueden ver en tarritos, en frasquitos, cómo son y se pueden guardar ahí por mucho tiempo. Tanto, 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 que nuestras siguientes generaciones van a poder ver lo que eran años, muchísimos años antes. Nos hemos inventado una actividad muy bonita en donde la biblioteca es protagonista y entonces la actividad se llama pretextos para indagar sobre la forma y el espacio. El pretexto porque estamos trabajando con textos, es importante para nosotros que todo el mundo lea y que aumente como el grado de elaboración lingüística. Entonces, con ese propósito escondido a través del texto que vamos a trabajar con animales fantásticos, hemos diseñado una ruta por el Museo del Mar y luego por el Museo de Artes Visuales para luego terminar en la biblioteca haciendo lectura en voz alta y construyendo un espacio para los animales fantásticos. De esa manera, un poco como aprendiendo y jugando, esperamos que los estudiantes chiquitos que nos están visitando se enamoren de nuestra universidad y de la magia de aprender a través del arte.